¿Quién? Un viejo amigo. Ya estoy dormida. Abre la puerta si no quieres que la eche abajo. Miguel. Mike. Llámame Mike. En la administración de Echeverría se crearon tres productoras estatales dedicadas a estimular el cine de directores con propuestas personales, frescas, innovadoras y arriesgadas, incluso críticas con la sociedad. Se inauguró la Cineteca Nacional, se creó el Centro de Capacitación Cinematográfica, en fin, había un interés real en estimular un buen cine mexicano. ¿Y qué pasa? Que cuando llega José López Portillo a la presidencia y designa a su hermana Margarita al frente de la dirección de radio, televisión y cinematografía, todo esto se acaba. Ella elimina estas estructuras y le da carta abierta a productores privados para que filmen infinidad y sus secuelas de películas de albures, de narcos en la frontera, de ficheras. Entonces, todas las que ustedes ya conocen y que, vamos, muchos dirán hay que revalorar porque son películas camp y tienen un lugar, tal vez desde esa perspectiva, pero como películas no aportan nada y están hechas con las patas. Y lo que es interesante y excepcional de Llámenme Mike es que es producida en medio de este caos, es producida todavía por una de las productoras del Estado, por Conacyte II, pero se alimenta de estos temas, de estos personajes, de estas situaciones. Básicamente es un judicial, como concebimos a los judiciales mexicanos, que consume novelas de detectives americanas y se identifica mucho con el protagonista de estas novelas, con Mike. El día que pierde contacto con la realidad, asume su identidad, pero regresa al mundo que dejó atrás, al mundo de las ficheras, sus amigas, al mundo de los judiciales corruptos, al mundo de los jefes de policía, a los que no les interesa nada, simplemente dar la cara, al mundo de los periodistas fodongos, a todo este mundo, regresa él asumiendo todos los valores de Mike. Alguien que quiere proteger la democracia de su país y buscar comunistas que la amenacen, en fin. La genialidad de Jorge Patiño, el guionista de Llámenme Mike, es que comprende la imposibilidad de que en este país tengamos un cine policíaco como tal. Si no confiamos en institución policíaca, el cine policíaco que se basara en esta idea del bien y del mal, siempre va a ser inverosímil, inaccesible, por lo menos hasta que el país cambie. Él confronta estas dos realidades, la realidad ideal, por llamar, es un poco una paradoja, pero la realidad de estas otras novelas, y la podredumbre del contexto de las películas mexicanas, y logra momentos de absurdo increíbles, y logra una película que tiene muchas lecturas. Por un lado, es una crítica al sistema social y político, al cine mismo, un diálogo con este cine. Mike es una especie de Quijote que se alimenta de fantasías y que cuando pierde la realidad, se enfrenta a un mundo en donde estas fantasías no tienen lugar. Es una novela que también hace un guiño al cine negro de los 40, al cual no vamos a poder aspirar jamás. Es una película que continúa vigente justo porque no niega su contexto, lo asimila y lo relabora. La película ganó el premio a Mejor Actor, el gran Alejandro Parodi, que falleció apenas el año pasado, y que vuelve a un judicial un elemento entrañable, si esto es posible. Ganó el Ariel también a Mejor Guión y a Mejor Historia Original. Y yo pensaba, tal vez ustedes pueden creer que yo invento esto de, es mi mejor, es mi película favorita de tal época, porque muchas veces tuiteo y demás. Les voy a decir qué tan favorita es Llámenme Mike. Cuando en el año 2008 la revista Nexus quiso convocar a 50 personas para extraer una lista de las mejores películas de los últimos 30 años, se nos pidió que votáramos por tres solamente, que escogiéramos tres, y la votación era secreta. Bueno, yo aquí hago mi votación pública. Una de mis elegidas fue Llámenme Mike. Evidentemente no es que crea que es la mejor técnicamente hablando, ni la más representativa, ni la más, ninguno de estos superlativos, pero creo que sí hay un gran mérito en relaborar lo que hay alrededor, en alimentarse de eso, en no negar el contexto. Prueba que no hay tema en sí vulgar, no hay personajes en sí vulgares, no hay situaciones en sí vulgares. Lo que es imperdonable es que no hay una visión creativa atrás. Y esta película lo tiene y demuestra que es posible hacerlo. Todo se va aclarando, nena. ¿De veras me quitarás a Domínguez de encima? Él no es más que una pieza de todo este engranaje. No entiendo ni Jota, pero me gusta tu modo. Estilo, nena. Se llama estilo. Véanla, se puede conseguir en DVD, es una película editada en DVD, también se puede ver en YouTube, pero pues consíganla desde las poquitas de esos años que valen la pena en el estante. Muchas gracias, yo los espero aquí en la próxima entrega de Cine Aparte. Gracias. 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 Gracias.